¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un haul súper bonito. Estamos con el haul de diciembre. Ya saben que son recopilaciones de todo el mes abriendo paquetitos. Así que, sin más rodeos, vamos a comenzar. Me acaba de llegar un nuevo paquetito. Viene de parte de Mamalama. Es segunda vez que ellos me mandan sus cositas para que yo pueda probarlas. Y la verdad es que me gustan mucho. La anterior vez tuve la oportunidad de probar sus mix de avena. Que la verdad es que todavía yo los sigo consumiendo en mi día a día. Tienen snacks como, por ejemplo, barritas. Tienen cereal. Tienen chips. Tienen de todo. La verdad es que la variedad de cosas que tienen es infinita. Ahora, la verdad es que no sé qué me mandaron. Así que vamos a averiguarlos juntos. Obviamente, por acá arriba ya puedo ver qué son los chips. ¿Estos de acá? Sí. Estos me encantaron. Se los voy a estar haciendo así como que tomas cerquita. Este de acá son unos sticks de quinoa. Y son sabor ajo con cebolla. Vamos a ver. De estos me mandaron tres. Estos son deliciosos. Después me mandaron estos sticks también de quinoa que son sabor queso cheddar. Tienen 85 calorías. Y sus ingredientes son harina de quinoa, harina de arroz, aceite de girasol, queso cheddar en polvo. Y el de cebolla y ajo, que no le leí los ingredientes, tiene harina de quinoa, harina de arroz, aceite de girasol, sal rosada de maras, cebolla en polvo y ajo en polvo. La verdad que este, bueno, yo ya he probado todos sus sticks. Y este ha sido de mis favoritos, el de cebolla y ajo. No sé por qué me gustó tanto eso que no soy tan fan del ajo, pero está delicioso. Por aquí me mandaron el stick de quinoa también de sal de maras, que tiene harina de quinoa, harina de arroz, aceite de girasol y sal de maras. Este es su paquetito más grande. Es de 80 gramos. Y por acá, el más pequeño, es de 20 gramos. Por aquí me mandaron también el de finas hierbas. Que el de finas hierbas, no les voy a mentir. Es delicioso. Creo que si lo ponemos como que en una escala de mis favoritos, estaría primero el de cebolla con ajo, el de finas hierbas. Este de sal de maras es igual. No, es que todos están deliciosos, pero ya. Les voy a dar una apuntación. Uno, cebolla con ajo. Dos, finas hierbas. Tres, el de cheddar. Y cuatro, el de sal de maras. Y por acá me mandaron cinco de sus barritas, que tienen distintos sabores. Este que lo he probado la anterior vez, que es cranberries. A ver, dice, es una barrita de quinoa, kiwicha y cañiwa. Sabor cranberry con chía. Este está súper rico, ya lo he probado antes. Y por acá tenemos este, que es una barra de quinoa, kiwicha y cañiwa. Que son la base que ellos utilizan. Bueno, la mayoría de sus productos son a base de quinoa. Como pueden ver, los sticks, todos son a base de quinoa también. Y este acá, son sabor chocolate. Y por acá, esta otra barrita, que también es sabor chocolate, pero con mani. Acá me mandaron un cereal. La verdad que no he probado antes sus cereales. Tienen distintos sabores. Los he visto alguna vez en los supermercados. Por si acaso, estas marcas las pueden encontrar en Wong. Y también lo he visto en Vivanda y en Plaza Vea. La verdad que no sé en cuántos supermercados más hay. Pero esos tres que yo he ido, lo he visto. Y este cereal, que igual es a base de los mismos ingredientes que ellos utilizan. Acá dice los ingredientes son harina de quinoa, harina de arroz integral, harina de kiwicha y cacao en polvo. Así que ya vamos a probarlo, pero se ve delicioso, deliciosísimo. Acabo de recibir un paquetito de Shein, pero me llegó todo, todo super mojado. Vean cómo está. Así que yo creo que voy a lavar toda la ropa. Y después se las voy a mostrar. Pero es la segunda vez que me pasa esto. Uy, esta está manchada. Esperemos que así salga. Es la segunda vez que me pasa que me llega todo el paquete mojado. Vean. Pero bueno, voy a sacar todo. Lo pongo a lavar. Y cuando seque, se los muestro. Estamos de vuelta. Ahora sí les voy a mostrar lo que me llegó de Shein. Por fin ya secaron algunas de las cosas. Hay dos prendas que no secaron. Que van a ser las primeras que se las voy a mostrar aprovechando. Porque no me la voy a medir. Voy a medírmelo en otro color. Se los voy a estar dejando por acá en pantalla. Y son estos shorts que ya les había contado en el video pasado. Que me pedí en cuatro colores. Porque estoy pegadísima con esta tela. Que es una tela tipo tejida. Todos me los pedí en talla M. Y me quedaron perfectos. En total son cuatro colores. Pedí este que es tipo lila. Pero clarito. Un rosa. Uno medio mostaza. Que es el que están viendo en el video. Y un plomo. Pero, o gris. Y la verdad es que me encantaron. Y los puedo recomendar cien mil veces más. Si hubiera más colores, me los compraría. Por aquí me pedí esta polerita negra. Que la pedí en talla M. Leyendo en los comentarios. Que es algo que recomiendo siempre que pidan cositas en Shein. Porque normalmente me pido todas mis blusitas que son más pegadas en talla L. Pero vi que este venía súper grande. Así que me la pedí en M. Y de todas formas me está quedando un poquito grande. Pero me gusta. Era la idea que yo tenía con esta polerita. Después, algo similar a la polerita negra que acabamos de ver. Es esta de acá, blanca. Que tiene un eslogan de color rojo. Me gustó mucho, la verdad. Pero también siento que está demasiado grande. A pesar de que la pedí en M. Siento que quedó muy, muy grande. Me lo hubiese pedido en S. Según los comentarios, decía que mejor que te la pidas en la talla que realmente sos. Y que no la pidas en una talla más. Que es lo que normalmente recomiendan en Shein. Pero, de todas formas, me gustó. Son buenas ropitas que yo quiero tenerla para usar en la casa. Pedí dos camisas. Voy a empezar con esta. Ambas son blancas. La diferencia de ellas son la tela. Esta de acá, que es una tela tipo como si fuera lino. La verdad que no sé qué tela es. Pero vamos a verlo por acá. Ah, ya. Esta es algodón 100%. 100% algodón. Y la verdad que está súper, súper bonita. La planché, pero todavía se ve un poquito arrugadita. Porque ya les dije que me llegó todo mojado. Esta me la pedí en talla M. Porque igual, siguiendo los comentarios, decía que venía en la talla exacta. Es manga corta. Y tiene un doblez en la parte final de la manga. Después, esta camisita blanca, que sí, es un poquito manga larga. Me encantó. La verdad, está súper bonita. En la parte de atrás me gusta porque tiene como que una abertura, o por decir así, para poner el botón. Que está súper, súper bonita. Esta me la pedí en talla M también. Me encantó. No tengo ninguna camisa blanca que tenga cuello. Y las pedí específicamente porque quería usarla con el chalequito que pedí en el video anterior. Así que van a estar viéndome por acá, yo creo, probándome ese, ese, ese conjuntito. Por aquí, siguiendo con la moda que estoy ahorita de poleritas oversized, me pedí esta de acá, que tiene una mariposita y un eslogan en color negro. La polerita es talla M, si no me equivoco, déjenme confirmarlo. Sí, es en talla M. Pero de todas formas, siento que quedó muy grande. Otra vez, leyendo los comentarios, me basé en pedir una M y hubiese pedido una S. Pero de todas formas, como es para estar en casita, me queda perfecta. Después tenemos esta blusita por acá, que es blusita slash polera. Que viene con líneas en horizontal que termina degradándose hasta que ya al final casi, casi que ni se ven, no se perciben. Está súper bonita. Esta sí es más pegadita y me la pedí en talla M también y me quedó perfecta. Es exactamente lo que decía en la página y es exactamente lo que me imaginaba también en cuanto a la tela. Me pedí este hoodie o chompita, no sé cómo le llamen, que tiene unos bolsillitos acá. Me encanta, me encanta. Estoy súper pegada con este tipo de chompitas que tiene como que la capuchita y que no se abre por acá, sino que tiene simplemente las pelitas. Me gusta muchísimo, está súper cómodo, se siente por dentro. Él como que colchoncito así delicioso, sobre todo aquí que hace tanto frío, se disfruta usar este tipo de ropa. Tiene un eslogan en la parte del frente. Y eso es todo, por la parte de las mangas igual tiene su puñito, que eso es algo que me gusta en las chompas. Y ya, en color tipo lila, lila bebé. Después me pedí un set de pantalones o joggers, creo que le llaman aquí, en tres colores, negro, beige y gris. La tela me gusta demasiado en cuanto a tamaño también me gusta mucho, pero debo decir que la tela del gris es súper delgadita a comparación de las otras. Siento que se transparenta también un poco. Esto me lo pedí en talla L. Les dije que la parte inferior siempre me la pido en talla L, ya sea short, falda y pantalón, todo. Todo me lo pido en talla L. Si hay XL, a veces mejor, depende, hay que ver siempre las medidas. Pero esto lo pedí en L y me quedan perfectos. El negro tiene una tela muy bonita, es igual al beige. La única diferencia, como les digo, es el pantalón gris, que es mucho más delgada y se ve transparente. Lo único malo que podría decir de esto es que no tiene una cinta para amarrar. En caso de que el pantalón te quedara un poco grande, no hay forma de que lo amarrés o que lo regules en la parte de la cintura. Pero después de todo, está perfecto. Último me pedí una pijama con mucha ilusión, pero quedé un poco decepcionada. Igual, antes de comprarla, vi todos los comentarios y decían buenas cosas de esta pijama, pero no es lo que yo quería. Es este conjuntito acá, que es de color azul y tiene todos los bordes en blanco. Esta es manga corta. Viene con este detalle acá, que es un bolsillito. Y eso viene con un shortcito igual azul, con el mismo detalle en las piernas. ¿Qué es lo malo de esta pijamita? La tela. Yo me imaginaba que la tela era tipo algodón, cosa que es suave y es rica para dormir. Pero todos decían que la tela estaba muy rica para dormir. Pero esta tela, honestamente, no me gusta. Es de poliéster, el 97% poliéster. La verdad que cometí el error de no leer esa característica. Me arrepiento de haberme comprado esta pijamita. Casi me compro en dos colores, más bien que no lo hice. Simplemente por algo personal. Porque a mí no me gusta el poliéster. Pero si a ustedes les gusta, está súper bonita. En cuanto a cabos, está bonita. Tiene su elástico por acá. Se ve súper bien la costura también. En este lado se ve hermoso. No se ve como si fuera de menor calidad, por decir así. Y en cuanto a la blusita, igual está súper bonita. Tiene los botones azules. Se nota que están bien, bien cosidos. Así que nada, está súper bonito. Pero ese es el único compra o la única compra de todo lo que compré que no me gustó. Compré este case que es para mi celular. Te los voy a mostrar ahorita. Como que de plástico normal. Un poco flexible. Es para el iPhone 13. No tienen muchas opciones todavía para el iPhone 13. Así que este fue el que compré para probar. Y tiene esta cadenita que va para agarrar tu celular. Compré también este anillito. Que es el único anillo dorado grueso que estoy teniendo para mi colección de accesorios. El anillito, la verdad que se ve de muy buena calidad. Es un poco chico. Así que, bueno, al menos para mí. Porque mis dedos sí son gruesitos. Por ejemplo, en este dedo acá me hacen anillo 7 o 11. Dependiendo del tipo de numeración que tenga. Y este no me queda. Me llega hasta ahí más o menos. Entonces sí, me quedó chiquito. Para que lo tengan en cuenta. Yo creo que debo estar regalando a una de mis hermanas. Porque seguro que a ella sí les va a quedar. Sus dedos son un poco más angostos. Mi hermana, si no me equivoco, es 5. Yo soy 7, como les digo. Y a mí no me quedó. Y compré estos aritos pequeñitos que son tipo piercing. Porque quiero cambiar algunos piercings que tengo ahorita puestos. Para, no sé, para variar. Me acaba de llegar un paquetito súper bonito de parte de semilla. Me llegó ayer, pero recién hoy lo estuve abriendo. Para poder ver qué era lo que había adentro. Más o menos yo tenía una idea. Pero vamos a abrirlo juntos. Miren por acá de hermoso este paquetito. Que si no me equivoco es una bolsita. Una vez ya lo abramos. Viene con una cucharita y una cartita como de agradecimiento. Vamos a abrirla. La cartita dice así. Gracias. Salvando este Coco Bowl, haces un pequeño cambio a favor de nuestro planeta. Nuestros tazones de coco son hechos de la naturaleza para volver a la naturaleza. Realizado a mano y con amor. Hagamos más por nuestro planeta. Y por acá está su Instagram, que se llaman igual o los encuentran como de semilla. Me encantó la bolsita. Se siente una telita súper suavita. Imagino que es para guardar el Coco Bowl. Y miren este Coco Bowl, por favor. Está muy, muy hermoso. Me encanta porque es súper chiquito. Ya he visto y es más, tengo dos opciones que son un poco más grandes. Y siento que quedan a veces muy grandes. Así que me encantó, me encantó. Está bien redondito y muy bonito. De verdad que me encanta. Sus acabados están súper bonitos. Ya saben que esto se puede usar tanto para frío como para caliente. Pero no meterlo al microondas. Lo que pueden hacer es poner ya, no sé, su avena calientita. No se daña. O pueden poner su smoothie o algún helado, un frappuccino, lo que sea que se quieran hacer. Y tampoco se daña. Pero no se puede meter al microondas. Pero está hermoso. Muchísimas gracias a de semilla por tomarme en cuenta. Y mandarme este paquetito. Le voy a dar un lugar especial en mi cocina. Acá, miren. Justamente tengo estos dos. Que son más grandes. Este es más grande. Este es un poco más chico. Y aquí va a estar este para mi colección de Coco Bowls. Muchísimas gracias de semilla. De verdad, estoy encantada con el regalito. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden darle like a este video. Y obviamente también no se olviden suscribirse a mi canal para no perderse ningún video. No se olviden que estamos subiendo videos los martes a las 11 am hora Perú. Y probablemente empecemos con recetitas los viernes también 11 am. Así que estén atentos. Prendan la campanita de notificación para que les llegue una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Y nos vemos en una próxima. Bye.